Vamos a hacer unas gorditas de maíz, unas gorditas o pellizcadas que se le llaman. Es como tipo sope, pero estas no las vamos a freír en grasa porque las queremos bajo en grasa. Entonces hay que, hay que amasar muy, muy bien esto. Estas son dos tazas de maseca de maíz amarillo. Bueno, ahí es amarillo dos tazas y se le va agregando agua a como se va necesitando. Esto yo me quito los anillos y todo, me gusta que agarre en la masa. Este, se va agregando agua hasta que la masa se va suavizando. Se va suavizando, se va suavizando. Ya se puede trabajar más o menos, ya está más o menos bueno. Así, no queda neguada, no se pegan los dedos. Ahí está. Ya se puede trabajar la bolita. Está lista. En caso de que quedara muy, muy, muy floja la masa, muy aguadita, se puede agregar poquita más masa y harina para que vuelvan a, para que se acomode y quede fácil de hacer bolita así. Así no se pegan los dedos. Ahí está. Amasamos la gordita que quede más o menos así. De la palma de mi mano más o menos. Y la llevamos al comal. Al comal lo limpié con un poquito de aceite vegetal, nomás para que no se pegue y que quede muy rica ahí. Y vamos a empezar. Y ya está lista. Así de gruesa. Ahí está. Las dejamos que se cozan. Vamos a, yo creo que van a ser como unos, unos 10 minutos por lado, porque no nos tengan un fuego muy alto, porque creo que se cozan bien. Así que ahorita miramos cómo van a quedar. Yo crecí haciendo tortillas desde los 10 añitos. Enseguida de mi casa en Mexicali tenía una tortillería que se llamaba Dos de Enero, de Don Miguel y Doña Natalia en Mexicali. Y ellos me enseñaron a tortear, a moler, a coser el nixtamal. Y me acuerdo de esos días tan bonitos. Era muy bonito. ¿Cómo saber cuándo ya están cocidas? Porque el color va cambiando de este amarillo. Aquí está crudo. Y aquí va subiendo lo cocido ya. Si pueden notar la diferencia del color. Así se sabe. Entonces ya esta ya la podemos voltear para que se cosa para el otro lado. Vamos a voltearla. Ahí está. Diferencia. Crudo. Cocido. Aquí por otro lado, mientras que están las gorditas acá que se están cociendo, me voy a hacer unos frijoles fritos riquísimos. Para que los vamos a hacer así como bien doraditos. Para hacer solo solito las gorditas. Bien sabroso. Una salsita. Le agregué un chorrito de aceite vegetal aquí. Para que me queden bien fritos y agarren un sabor. Un sabor delicioso. Ya machucaditos. Empezamos a hacer nuestro sopecito. Está un poquito caliente. Pero así se hace más rico. Porque se pega la masa en la orilla bien bonito. Aquí la puede quebrar poquito. Para que le entre bien los frijolitos y todo. Ahí está. Yummy, yummy. A mí me gusta hacerle espacio. Yo le pellizco también aquí. Para hacerle espacio. Y quedar re bien todos los frijolitos y la salsa. Va a estar delicioso. Y hasta la tengo que pisca todavía. Ya los frijoles están. Sí, se va consumiendo el jugo de los frijoles. Y se van haciendo frititos, frititos, frititos. Y lo estoy dejando. Simplemente lo estoy dando vueltas para que no se veneen. Pero pueden mirar el video como empezaron. Y como se están haciendo más cafecitos, más ricos. Y se van haciendo así como crujentitos, sabrosos. Estos sí son frijoles fritos, miren. Cuando le da vuelta, no se pegan a la cazuela. Ya están los frijolitos. Hay que echarles ahora sí aquí a las. Vienen barraditos. Así. Una vez que tenemos los frijolitos, le ponemos poquito quesito. Para que se vaya calentando también. Con sus frijolitos. Así. Agarramos la salsita que acabamos de hacer aquí quebradita. Le ponemos bastante salsita de tomate aquí. Se me sabe la boca. Y a mí, a mí. Ok. A ver el gusto de cada quien. Un poco de lechuguita. Así. Lechuguita. Para que esté un poquito sabroso. Puedo agregar un poquito más quesito si quieres aquí arriba. Así un quesillo. Y el salsa al gusto. Llegó la hora de la verdad. Un poco de lechuguita. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Es muy bueno! como dijo Armando y quien te pegó o sea que no necesita en esta casa no se ocupa la carne la carne son los frijoles y los nopales